Ay de mi, no se que voy a hacer sin ti En lo que siento estoy aquí Tan solo veo cartas que me recuerdan lo que fui En ti, tan solo fui uno más Y hoy, ahora que restas Y vas olvidándome y yo nunca te he dejado de amar Sin volver, yo puedo olvidar Sin por qué, es muy grande el amor Es en ti, y aunque bonito estás Puedes tú perdonar Porque reconocí yo mi error Tú eres y serás mi gran amor Eterno por siempre Y yo te quiero de veras Y hoy mi amor es más grande Mira, no dejo de reprocharme Por mi estupidez perderte Y yo te quiero de veras Y no he podido olvidarte No he podido sacarte De mi corazón por siempre Y yo te quiero de veras Ay de veras, de veras De veras, de veras De veras Y yo han tenido un infinito Y un volver, yo puedo olvidar Sin por qué, es muy grande el amor Es en ti, y aunque bonito estás Puedes tú Perdona Porque reconocí yo mi error Tú eres y serás mi gran amor Eterno por siempre Y yo te quiero de veras Y hoy mi amor es más grande No dejo de reprocharme Por mi estupidez perderte Y yo te quiero de veras Y no he podido olvidarte No he podido sacarte De mi corazón por siempre Y yo te quiero de veras Y yo te quiero de veras Y yo te quiero de veras Y hoy mi amor es más grande No dejo de reprocharme Por mi estupidez perderte Y yo te quiero de veras Y no he podido olvidarte No he podido sacarte De mi corazón por siempre Y yo te quiero de veras Y yo te quiero de veras Ay, de veras, de veras, de veras, de veras Y yo te quiero de veras Y yo te quiero de veras Y yo te quiero de veras Ay, que deje esa mujer Olvídate de ella Que deje esa mujer Olvídate de ella Tú te pasas todo el tiempo Llorándole esa mujer Ella a ti no te hace caso Y no te quiere ni ver Llévate de mi veras Déjala Deja la Volvídate de ella No te quiere Deja la En la rpress Se hizo bajo Tú trabajando como un loco Y el dinero Que tu gana lo está gastando Encima del debate de ti Déjala, olvidate y risa Que no te quiere Déjala, olvidate y risa Déjala, tu tenía una mujer Que se era loca contigo Y cambiaste de caballo Cuando ibas a cruzar el río Y llevaste de mi mortal Déjala, olvidate y risa Déjala, tu tenía una mujer Que se era loca contigo Y cambiaste de caballo Cuando ibas a cruzar el río Y llevaste de mi mortal Déjala, olvidate y risa Que no te quiere Déjala, olvidate y risa Que se vana, que se vana Y se vuelve, que se vana No te quiere, no te quiere Déjala, no te quiere Y no me quiere No me quiere, no me quiere No me quiere Y si no me quiere Que no te quiere Usted se me llevó la vida Y se ha clavado aquí en mis huesos El dolor con esta angustia y esta pena Usted No sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida Y aquí me tiene Como una roca que el océano golpea Que ahí está, pero Lo siente Usted No sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se ha quedado clavada en mi piel No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe qué daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida Todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón Y viva la desesperanza Usted No sabe que se siente perder No sabe que su adiós fue morirme de sed Que desgarró en este cuerpo Que desgarró en este cuerpo su sed Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe lo que es el amor Usted no sabe lo que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su humor Usted no sabe de verdad de cómo se ama Usted no sabe cómo es sufrir dolor Usted desfría con su maldad en el alma Usted llenó mi vida toda de dolor Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe qué daño causó Cómo ha destrozado a este corazón Que solo malvitaba con el sonido de su voz Guarda para esta noche todos los besos Cuando la luna salga te lo prometo Voy a pintar tu cuerpo con mis caricias Saca del cajoncito de los recuerdos Aquella madrugada en que fuiste mi Aunque tú no me creas que llevo dentro Haga lo que yo haga no se me olvida Que tú harás lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Y en las noches cuando yo te pienso Por ti me desvalo, por ti me desvelo Por ti me desvelo, por ti me desvelo Y este necio pero noble corazón Y se la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti, me pregunta ¿Qué fue de tu vida? ¿Qué fue de tu vida? ¿Qué fue de tu vida? Haga lo que yo me desvelo, por ti me desvelo Y este necio pero noble corazón Y se la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti, me pregunta por ti ¿Qué fue de tu vida? Eres tú, lo que yo más quiero Eres tú, eres, eres lo que yo más quiero Eres lo que yo más quiero Y tú harás lo que yo más quiero Lo que yo más quiero, lo que yo más quiero Y en las noches cuando yo te pienso Por ti me desvalo, por ti me desvelo Y este necio pero noble corazón Y se la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti, me pregunta por ti Me pregunta por ti, me pregunta ¿Qué fue de tu vida? Ay, eres lo que yo más quiero Si así es que tú piensas tratar de no hacer No, 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 no Que me subas y luego me bajes No acepto, no, 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 no Solo uno podrá de los dos quedarse contigo Y solo uno tendrá el coraje Pasar a tu marido Cuerpo y alma Te he vencido otra vez Te he vencido otra vez Pues a ver Ha pasado tanto el tiempo No recuerdo bien Pues a ver Que una lágrima en tus ojos Comenzó a crecer Yo la vi caer Y fue esa lágrima un suspiro Y mis palabras fueron cuchillos Y fue esa vez cuando pude ver El gran amor de aquella mujer De esa mujer Y fue esa lágrima un suspiro Y mis palabras fueron cuchillos Y fue esa vez cuando pude ver El gran amor de aquella mujer A quien le dije No puedo ser bien No puedo ser bien No puedo ser bien El gran amor de aquella mujer, de esa mujer Y fue esa lágrima que sufrió y mis palabras fueron cuchillón Y fue esa vez cuando pude ver el gran amor de aquella mujer Aquí le dije, no puede ser, no puede ser No puede ser Llévame, hazme preso en tu jardín, apodérate de mi alabanza Llévame Aventurera, altadera, linda y peligrosa Bajo el eco de tu risa loca, brindame tu boca con sabor a miel Aventurera, déjame ser libre En tu rosa, guárdame en tu corazón Mi rosa, niña, niña hermosa Mátale de amor Ay no Ay no Ay no Ay no Tu perfume en el tocador, y de aquel espejo que no ves Y de aquel espejo que no ves Tu perfume en el tocador, y de aquel espejo que no ves Aún conserva una sonrisa de ti Una chaqueta con color, que lejos de tu suave voz, que me hace recordar tu boca Que me repite que aún me quieres, que me hace recordar tu nombre Me falta todo, si tu no estás, me falta el aire, me falta tu aliento, me sobra el invierno Sobre mi alma por ti Me falta todo, si tu no estás, me falta el aire, me falta tu aliento, me sobra el invierno No logro olvidarme de ti, me falta todo, todo, no Me falta todo, si tu no estás, me falta el aire, me falta todo Tu aliento, me sobra el aire, me falta 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 el aire, me ¡Suscríbete al canal!